Falleció este jueves aquejada de cáncer, Lyselot Marte de Barrios, exsecretaria de Estado de Finanzas, también expresidente de la Cámara de Cuentas. La madre del general de brigada del Ejército de la República, Marte Barrios, subcomandante del Comando Conjunto Metropolitano, ocupó también otras importantes funciones. La dama estaba ingresada en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, Cedimat, paz a su alma.